Para convertir esto a una sola raíz cuadrada, el que está afuera se coloca acá adentro pero con un exponente 2 porque estaba afuera y porque acá hay raíz cuadrada, por. Y ahora, como el 12 ya está adentro, se coloca nomás tal como está. Ahora, resolviendo, 3 al cuadrado, o sea 3 multiplicado por sí mismo dos veces sería 3 por 3, 9. Ahora, 9 por 12 multiplicamos y resulta 108. ¡Y listo! Raíz cuadrada de 108. Ya hemos convertido a una sola raíz cuadrada.